Con el lema, en la vida, lo que a veces parece un final es realmente un comienzo, se inauguró el V Congreso de Enfermería Obstétrica y Neonatal, en el cual se reflexionó sobre los riesgos que a diario se atienden. Mediante la aplicación de procedimientos normados para la atención, entre los que se destacan el uso del enfoque de riesgo y la indignación o racionalización de algunas prácticas que, llevadas a cabo de manera rutinaria, aumentan los riesgos. Es por esta razón que el Departamento de Enfermería del Hospital General, doctor Miguel Silva, se preocupa y ocupa por abordar temas de vital importancia para coadyuvar a que las usuarias que acuden a recibir atención obstétrica y neonatal en nuestra unidad, reciban una atención de calidad y calidez, y con esto contribuir a la disminución de complicaciones obstétricas y neonatales. En este Congreso, organizado por personal del Hospital General de esta capital, se reconoció de la capacidad de observación que tienen estas enfermeras. Comprender y orientar a la madre que está pasando por un momento sumamente especial e importante en su vida y orientarla en los primeros cuidados del recién nacido. Saber trabajar en equipo, con actitud tolerante, abierta y respetuosa, sabemos que no es fácil. El recién nacido no habla, no me dice me duele, por lo que se requiere una gran capacidad de observación y conocimiento, de una mayor y mejor atención de la enfermera. Un reconocimiento público realizó el Secretario de Salud a estos profesionales por enfrentar problemas de mortalidad materna y perinatal, sobre todo en las zonas marginadas del Estado. Porque sabemos que la muerte materna es un indicador de calidad que refleja fielmente el desempeño de un sistema de salud y por ello es conveniente analizar las circunstancias específicas que determinan las muertes maternas. Y ahí se inicia una larga cadena de eventos de atenciones a la salud que cuando no son atendidas adecuada o oportunamente, o no se detectan los problemas en el embarazo, pueden terminar malamente en una tragedia, ¿verdad? Por ser este un tema de enorme trascendencia para los servicios de salud en Michoacán, aprovechando este foro de enfermería, quiero invitarlos, invitarlas a que nos ayuden a pensar en estrategias de capacitación, a diseñar acciones efectivas que permitan combatir este grave problema de salud. Este congreso culmina el próximo 25 de enero. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.